La plataforma Martes al Sol denuncia la grave situación de abandono de viviendas en el barrio de San Pedro por parte de las instituciones. Bueno, nos hemos querido acercar hoy desde la iniciativa de los Martes al Sol a las viviendas de San Pedro para poner el foco hoy dentro de un derecho social fundamental que se está vulnerando con el tema de la crisis, que es el derecho a la vivienda digna. Aquí, en este barrio, alrededor de esta plaza, hay hasta 83 viviendas de propiedad municipal que se encuentran vacías. Entonces, que el Ayuntamiento no hace ninguna gestión con ellas, salvo si le podemos llamar a gestionar, a dejar que se caigan, a dejar que se deterioren cada vez más. Al igual que está ocurriendo con el barrio, como hemos podido escuchar antes de la mano de los vecinos y las vecinas de aquí. Queremos desde aquí emplazar a la alcaldía del señor Maya a que de una vez por todas coja esta herramienta valiosa, que son las 83 viviendas que hay aquí y las ciento y pico que tiene el Ayuntamiento a lo largo de la ciudad esparcidas, que son de titular municipal y que se encuentran vacías, para que las utilice, para que las ponga en alquiler social accesible para las personas que más lo necesiten, para las personas que peor lo están pasando con una situación económica que ni hemos generado, lo repetimos una y otra vez, pero lo estamos pagando y de qué manera. Así pues, solo nos queda emplazar a la alcaldía del señor Maya a que haga realidad el derecho a la vivienda, a que ponga de una vez por todas, como en el paso, todas estas viviendas vacías en titularidad municipal, que las gestiones de los servicios sociales, para que la gente pueda de una vez por todas tener derecho a un techo, tener derecho a una vivienda digna y poder realizar una vida digna, por lo menos en un techo en el que poder cobijarse en un invierno que cada vez se acerca más a la ciudad. Gracias.